Otro demócrata le hace grandes promesas a los latinos. Así que voy a luchar por una reforma migratoria integral. Ese cuento ya lo escuchamos, no queremos tantas promesas. Pero tienen miedo porque Barack Obama prometió lo mismo en el 2008 y no cumplió. Lo que puedo garantizar es que tendremos en el primer año una billa de inmigración que yo fuerte apoyo. En el primer año. En el primer año en todo. Pero ni siquiera presentó una propuesta. Y antes de continuar, quiero saber si nos puede reconocer que no cumplió una promesa. Que la rompió. Recuerda, Hillary Clinton dijo esto. Y hace un año, ella dijo esto. Algunos de ellos deberían ser sentados. Pero ¿quién lo deportarías? Y ahora dice Así que voy a luchar por una reforma migratoria integral. No es sorprendente que los votantes están perdiendo confianza en Hillary. En la mitad del 50% de los posibles votantes la percibe con desconfianza. 57% duda de su honestidad. Hillary Clinton, el mismo cuento, las mismas promesas vacías. Ese cuento ya lo escuchamos, no queremos tantas promesas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!